Cristo, ¿cómo estás, hermano? Te mando un abrazo enorme. Déjame, antes de iniciar esta conversación, mandarle un abrazo a toda tu familia, que según tengo entendido, y me siento muy halagado, nos hace el favor de escucharnos, de vernos, a través de la señal de fórmula en Guadalajara, de donde tú eres oriundo. Así es que, pues un abrazo enorme a toda la familia Fernández allá en Guadalajara. Cristo, qué bueno verte, hermano, de verdad, en serio, y qué bueno conocerte. No, pues muchísimas gracias, Javier. Ya con ese saludo, ya le hiciste la mañana a mis jefes, a mi familia allá en Guadalajara. No, hombre. Oye, cuéntame tu historia. Más allá de hablar acerca de Ted Lasso, que mucha gente, por el éxito de la serie, debe de saber de qué se trata esta serie. A mí lo que me encantaría conocer es tu historia, Cristo, porque es una de esas historias muy peculiares que vienen a reforzar este dicho que lo que es para ti, aunque te quites y lo que no, aunque te pongas, ¿no? Y en tu caso así es, porque tú querías ser futbolista, ¿no? En realidad, esa era tu pasión, ese era tu objetivo. Sí, desde chiquito. Lo primero que hice en cuanto caminé fue jugar futbol, como muchos de nosotros en México. Y a los 15 empecé a jugar ya profesional. Y pues la prepa en las noches, terminé la prepa, y pues nada más jugaba futbol. No quise estudiar, pero me metí a idiomas, porque me gustaban mucho los idiomas. Y bueno, mis jefes me dijeron inteligentemente después de un rato, métete a estudiar algo, lo que quieras, hijo, pero haznos esa, nomás cumplanos esa. Y yo le dije, ándale, pues. Y me metí a estudiar comunicación, nomás por complacer a mis papás, y era el peor estudiante, pero resultó que tuve lesiones, y coincidió que empecé a ver materias de cine y de actuación, y me apasioné muchísimo. Y fue la primera vez en mi vida que me permití algo. Y sí, el fútbol fue algo muy importante en mi vida. Y todavía después, cuando ya empecé a meterme, porque ahorré durante dos, tres años, me fui a estudiar mi maestría en actuación al Reino Unido. Por eso resulta que yo andaba por allá, en esas tierras. Pero yo quise deshacerme del fútbol por completo, porque para mí era algo que me dolía, ¿no? Pues era algo que intenté y no se dieron las cosas, pero por más que me quité, el fútbol regresó a mí. Y entonces, aquí andamos, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Es increíble, es increíble. ¿Y cómo llegó Ted Lasso a tu vida? Pues, allá en el Reino Unido, me estudié mi maestría en el 2016, en Gifford School of Acting. Y me fui una maestría de un año, me quedé todavía un año allá, seguí buscando oportunidades, pero en realidad nada más hice un trabajo profesional, pero ese fue el que me valió para tener una gente allá, gente que me representara. Sí, Griso. Pero durante tres, cuatro años no tuve ninguna audición, pero la manera en la que siempre me mantuve activo fue produciendo mis propias oportunidades, mis propios contenidos, mis propios cortometrajes con mis posibilidades, y me encanta la comedia. Entonces, tenía mucho material cómico y llegó la audición en 2019. Vieron eso, pero pues vieron mis audiciones. Fueron varios procesos y con el background de fútbol y la comedia y pues lo demás ya fue historia. Este personaje de Dani parece que te lo escribieron, ¿no? O sea, parece que tú lo hubieras diseñado también, ¿no? Es impresionante cómo matcha el personaje contigo, Dani. Sí, sí, o sea, este... En realidad querían al principio a alguien distinto, querían a... Mi personaje es ahorita el carismático, positivo, buena vibra, y en principio lo querían como el sangrón, este... El pedante, este... Pero cambió la historia, resultó que querían un inglés interpretado por Phil, lo hace genial. Llegó agosto, cuando empezaron a grabar, no escuché nada y de repente a finales de agosto uno de los showrunners de la serie Bill Runner me tuitea Great Audition, man, buena audición. Y yo dije, ah, caray, pues... O está jugando con mis sentimientos o hay algo chido que se viene. Y pues después, para hacer ya el cuento corto, me terminaron dando la audición de el papel de un cuate de Islandia. Yo todavía llegué al set y me decían Gunnar. Si la voy a hacer de Gunnar, de Islander, necesito más preparación. Pero lo que pasó es que les encantó mi audición y estoy muy agradecido porque adaptaron el personaje a como yo soy, de Guadalajara, mexicano, y es algo que he aprendido mucho trabajando en esa serie, que es un proceso de colaboración. Sí hay muchas cosas escritas, pautas que ellos quieren y tienen, pero siempre están buscando cómo lo adaptan mejor a nosotros, a quienes somos, ¿no? Y lo que le vamos a brindar al personaje. Es increíble, es increíble, de verdad, la historia. Oye, Cristo, además, Dani Rojas ha resultado del gusto de la gente de manera muy particular, ¿no? Es un personaje que ha destacado. Tiene que ver mucho tu físico también, que es un físico muy especial, ¿no? Eres una persona muy carismática. Aunque no hables, aunque no se te conozca, con verte sonreír, dices, me encantaría ser su cuate, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero creo que los productores le han sabido dar ese peso al personaje para que haya destacado. Ha gustado mucho el personaje de Dani Rojas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, feliz. Hay muchos motivos por los cuales es muy especial ser parte de esta serie, no solo por la gran oportunidad y el gran éxito que está teniendo, pero ser parte de una serie que transmite tantos mensajes tan positivos. Que la gente te escriba no nada más o te salude, no más por felicitarme, sino decirte cómo les ha cambiado la vida, el panorama en estos tiempos tan complicados que hemos vivido. A mí mucha gente me saluda, sobre todo ahorita que ando en Los Ángeles buscando oportunidades, ahorita quedándome en los sofás de amistades para poder también pichar mis proyectos como cineasta, porque espero también se den más oportunidades. Gente se acerca y me dice que orgullo que alguien como tú nos represente. Que haya un latino en la tele y mexicano que muestre otra cara, ¿no? Y pues sí, estoy muy, muy feliz y agradecido con los escritores. Los creadores son unos genios y son los que hacen que esta serie pegue y sí, yo ojalá que nos siga yendo bien y que dé para más cosas en mi carrera. Querido, te auguro, no le sé mucho esto del espectáculo, ¿verdad? Pero me da la impresión, te auguro muchísimo éxito allá en Hollywood, muchísimo. Este es el inicio de una gran carrera, Cristo, de verdad. Además, espero que conserves esa sencillez que tienes, de la cual soy testigo y agradezco muchísimo al aire, tu sencillez, tu don de gente. Eso te va a llevar al éxito garantizado, de verdad. Yo me siento muy afortunado de tener la posibilidad de platicar contigo, de conocerte y espero, ya que cuando el éxito termine de aplastarte así, todavía podamos conversar acerca de tus próximos proyectos. Mientras te seguimos ahí en Ted Lasso. No, pues muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Igualmente, mi respeto y admiración, como dijiste y te platiqué, en mi familia todos somos fans y que sea la primera de muchas, que así sea, yo encantado. Dalo por hecho, dalo por hecho, de verdad. Te va a ir increíble, de verdad, te lo garantizo, Cristo. Qué gusto conocerte, te abrazo fuerte y éxito allá en Los Ángeles. Sigo más que pendiente de tu carrera hoy. Gracias, muchas gracias. Cuídate mucho. No más el carisma de este hombre, es increíble, de verdad. Es Cristo Fernández, no le pierda la pista. Yo sé lo que le digo, ¿eh? Y ahí está, en la tercera temporada de Ted Lasso, a través de Apple TV, su personaje se presta para spin-off.